Gustavo, el Loco, y eso sí que hay que ponerlo con mayúsculas, el Loco Quintero. Gustavo Quintero, que ustedes lo recordan, ha tenido éxitos en Colombia, fuera de Colombia. Y yo diría que lo del Loco no es un sobrenombre, es de los pocos artistas que yo he conocido que es verdaderamente Loco, en el buen sentido de la palabra. Aparte de su enorme sentido musical, su show es un espectáculo absoluto. Eso que ustedes acaban de ver es una grabación de lo de Ídolos. Estaba solo, y se vuelve loco en el estudio, él solo. Precisamente para hablar de la personalidad de un artista tan curioso, hemos traído, hemos invitado a un crítico musical que ha venido amablemente al estudio para que nos hable sobre el Loco Quintero. Profesor, buenos días. ¿Cómo está, Bernardo? Bien. Me gusta mucho, profesor. ¿Él tiene algo de acento italiano porque... ¿Usted estudió en Italia? No, es... 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 Es manjar en Colombia y conocí mucho, mucho artista y hay... Es un acto loco, Quintero. ¿Dónde conoció usted al Loco? En Roma. ¿En Roma? En Roma. ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué le da risa, profesor? Ah, ¿no todavía tiene algún problema? ¿Se oye peluquearon el bigote? No, poco arreglado, sí. Poco arreglado, sí. ¿Qué le pasa, profesor? Ah, ya, siquiera. A ver, profesor. Profesor, muchas gracias, vamos a continuar hablando en el curso del informativo sobre el loco Quintero con el profesor y con algún otro personaje. Pero ya tenemos noticias sobre Barranquilla, así que adelante mis compañeras.